muy buenas noches amigos amigas que participan de este segundo día de nuestra novena aquí en la parroquia de santa marta de cuba para ustedes niños son parte del grupo de la catequesis del nivel de credo justamente mostró este texto maravilloso de juan 1 1 14 donde nos vienen muchas palabras no fáciles de comprender un tanto complicadas el texto del evangelio de san juan se le llama el prólogo y es la parte primera el inicio o el génesis del nuevo testamento utiliza expresiones parecidas a las del libro del génesis cuando dios crea el mundo san juan nos dice que con jesucristo su hijo se inicia una nueva creación una nueva humanidad liberada del pecado y de la muerte jesucristo existía desde el principio siempre con dios él es dios todo se hizo por él él es la vida y la luz verdadera que ilumina a todo hombre la creación ha sido por él más aún jesús se hizo carne se habitó entre nosotros es feliz aquel que lo acepte como su salvador como su rey y redentor a ellos les da el poder de ser hijos de dios también existen personas que no lo reconocen que no lo aceptan que lo rechazan san juan lo dice con palabras impactantes vino a su casa y los suyos no lo recibieron vivimos en un mundo donde impera la cultura de la muerte entendiendo esta realidad como una mentalidad que no se inspira en los valores del evangelio es una mentalidad consumista materialista utilitarista hedonista y secularista una característica de esta cultura es un rechazo a todo lo que es vida en el fondo un rechazo a dios a jesucristo que es la vida del mundo con pablo segundo dijo en el siglo 20 que será considerado como una época de ataques masivos contra la vida una serie interminable de guerras y una destrucción permanente de vidas humanas inocentes los falsos profetas y maestros han logrado el mayor éxito posible en realidad es una conjura contra la vida una guerra de los grandes contra los pequeños aparece la anticoncepción la esterilización el aborto la eutanasia incluso en suiza ya tienen la máquina de eutanasia manipulación de embriones humanos clonación humana comercio de órganos trata de personas con mucha frecuencia miramos en los noticieros o a través de las páginas de redes sociales personas desaparecidas y bueno pues también aparecen otros sí pero sin sus órganos fundamentales todo esto respaldado por una idea perversa de libertad humana por un falso concepto de derechos humanos y de persona humana por políticas internacionales antinatalistas y la reducción de la población o llamado control poblacional la iglesia siempre proclamara el don de la vida como el primer derecho a ser respetado promovido y celebrado se puede decir también ahora con los niños que están en el vientre materno vino a su casa y los suyos no lo recibieron padres que rechazan la vida de sus hijos recurriendo al aborto aceptemos la vida como el regalo de dios al hogar cada hijo cuenta cada ser humano cuenta no es un estorbo ni una carga es siempre un ser humano un don de dios en este tiempo de navidad que se consolida entonces la acogida a los bebés por nacer jesús se identifica con ellos cuando en el evangelio dicen cuánto le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicieron también aquellas palabras el padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños como nos recuerda en san mateo 18 14 pues estamos entonces en este segundo día meditando a favor de la vida gocemos de este don maravilloso de la gracia del amor de dios y que él nos devuelva la vida hoy mañana y siempre de la gracia de la gracia de la gracia y que él no lo hicieron a la gracia de la gracia de la gracia de la gracia de la gracia Gracias.